Sonido ILLUSION Ok, en esta noche, bienvenidos, bienvenido sean Estamos apagando tu tonilco, buenas noches Sintonizas a Solideros Villa Victoria TV Estamos felicitando A nuestra amiga Jenny La Fesecada, felicidades La familia Sánchez Miranda Esto es Vanity Este es el espectáculo audiovisual Audioiluminación pantalla de video Y por supuesto un rayo nacer Bueno, no me sabemos, estamos dando inicio a nuestra presentación oficial de hoy Recibiéndote a ti con el curso y el cariño de siempre que vienes a bailar y disfrutar con nosotros Tú que haces el ritmo, tú que haces el sabor Estamos recibiendo con el curso y el cariño de siempre Y bueno, mis amigos, vamos a empezar la grabación de la noche Para bien, yo, bien a toda la mesa Para ingeniero de iluminación A ingeniero de video Que ya está listo, preparado para ti Para que pases un rato, son veros sociales Y bueno, pues vámonos a la mesa Porque tenemos bastante música A temas, a nosotros saludando a la gente de los vidrios Que ya nos acompaña A saludar a toda la banda Que bueno, como nos acompaña De los diferentes mundos de los vidrios A conocer la mesa sobre la marcha de los vidrios Estamos empezando a trabajar por las noches Ahí se va, yo, la correa y la gente de crucero Llegó la gente en San Ramoncito Esos 50 marihuanos Toda mi gente Llegó la gente en San Ramoncito Bienvenidos Toda la región mexicana A bailar a charangas Amor de mamacita ¡Escúchalo! ¡Odice! Amor de la cintura Amor del guate chiquitita Amor del guate mamacita Amor del guate chiquitita Amor del guate mamacita Amor del guate chiquitita ¡Escúchalo! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! Y así Merito se baila Con juguetón nexteco Llegó la agenda de Buena Vista Bienvenido niños Los de los niños Aventura Los de los niños Aventura Los bonitos en la cena Ándale preciosa A bailar charanda Ándale hermosura A mover cuerpecito Amoregote mamacita Amoregote chaparrita Amoregote mamacita Y así Merito se baila Con juguetón nexteco Andale preciosa A bailar charanda A bailar charanda Andale hermosura Amoregote mamacita Amoregote mamacita Amoregote chaparrita Amoregote mamacita Hasta volvérmelo Hasta volvérmelo A bailar charanda A bailar charanda Amoregote mamacita Amoregote mamacita